Hola, bienvenidos a un video más de la serie Ejercicios de Maduración. El día de hoy veremos las líneas semirrectas. Los ejercicios son muy parecidos a los que ya hemos trabajado. Sigamos aprovechando para repasar los colores y la orientación izquierda-derecha. Puedes descargar los ejercicios en PDF desde la liga en la caja de descripción o desde el recuadro que aparecerá en el lado derecho del video. Recuerda que los comentarios los puedes hacer en la liga que aparece debajo del video o ingresando directamente al blog. ¡Gracias!